Un sistema de educación justo, equitativo y de calidad. Ese es el sueño inconcluso de México. La reforma educativa, impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso, encontró, sin embargo, el completo rechazo de los llamados maestros disidentes de Oaxaca, representados en la radical Coordinadora Nacional de Trabajadores. Rechazo que manifestaron en las calles con barricadas, bloqueos de carreteras y toma de edificios públicos. Eran los ánimos en la mañana del 19 de junio pasado en el pueblo de Nojitlán, cuando ocurrió el estallido. Choques entre manifestantes, policías que se saldaron con la vida de ocho civiles, siete de ellos de bala. Aunque el gobierno negó la utilización de armas de fuego, las muertes y la falta de pruebas en torno a supuestos elementos radicales armados entre los docentes no hizo otra cosa que profundizar la grieta entre las partes y poner contra las cuerdas nuevamente al gobierno. Volviendo a relegar a un segundo plano el debate público en torno a la reforma. En esta edición de Cuadriga nos detenemos a desmenuzar entonces las razones detrás de la oposición a la reforma educativa. ¿Qué es lo que los maestros disidentes rechazan con tanto ahínco y por qué? Y por otro lado, ¿por qué la materialización de esta reforma es imperativa para el gobierno en funciones? Bienvenidos a Cuadriga, soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Mis invitadas de hoy son Lorenza Villa-Leber, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Lorenza opina que la reforma educativa, más que recuperar el papel del Estado, se propone reconfigurar las relaciones entre el Estado y el sindicato magisterial. Eva Uzi, periodista mexicana de amplia experiencia internacional, corresponsal del Grupo Radial Radio Centro y colaboradora de Deutsche Welle. Para Eva, es necesario mejorar la reforma educativa, incluyendo también las propuestas del Magisterio Nacional. Y Julia Romero, maestra de Educación y Pedagogía Intercultural, consultora en Comunicación Estratégica y Desarrollo Social. Julia considera que hay que despolitizar la educación en México, esto es pasar de la protesta a la protesta, a la propuesta. Bueno, ustedes van a ver que además de tener un panel solamente de mujeres, son solamente mexicanas, excepto de la presentadora. Bienvenidos a Cuadriga y pueden opinar como siempre en este debate en cuadriga.dw.com. Bienvenida a las tres. Yo quiero comenzar contigo, Lorenza. Bueno, primero, ¿qué te parece este cambio de estrategia del gobierno? Por un lado, enviando una comisión, una delegación especial a Nochitlán, donde murieron inexplicablemente esas ocho personas. Y también que a la mesa de diálogo, a contar del próximo 11 de julio, se sienten por primera vez representantes del Magisterio, como también de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, creo que lo de Nochitlán nunca debió haber sucedido. No se puede usar armas y no se puede reprimir las manifestaciones de los maestros ni de nadie. Sobre el nuevo momento de diálogo que se está planteando ahora, yo espero de todo corazón que funcione, porque los argumentos son muy encontrados. Y hasta ahorita lo que se ha trabajado es, de parte de la Secretaría de Educación o de la Secretaría de Gobernación, no se va a cambiar nada de la reforma. De parte de los opositores hay que derogar la reforma y creo que esa no es una manera de dialogar. Me preguntaba, Lorenzo, porque en realidad lo que hemos visto hasta ahora es básicamente en esa mesa de diálogo sentadas los representantes del Magisterio en disidencia, que no es todo el Magisterio, sino el Magisterio de la Coordinadora concretamente de Oaxaca, y que se reúnen con autoridades de la Seguridad Nacional. Pero están totalmente, hasta ahora, por lo menos, estaban excluidos las autoridades de la educación de México. Y uno que mira el problema de afuera, uno se pregunta cómo puede ser esto posible. Pero por otro lado, el gobierno parece entender la señal. E incluyen esta mesa de diálogo a quienes corresponden. ¿Te parece que es el camino correcto? Es fundamental, Jenny. Tendría que haber estado la Secretaría de Educación Pública involucrada en el diálogo con el Magisterio hace tiempo. Yo no entiendo por qué han tenido que pasar más de dos, tres años. Tres años desde que la reforma educativa fue implementada en las escuelas en México. Y tres años de que ha habido protestas, para que apenas ahora, después de que ha habido muertos, después de que ha habido derramamiento de sangre, y represión y uso de la fuerza policial, entonces sí, por fin acepten esta negociación. Pero no hay que olvidar que el secretario de Gobernación había... Mira, para empezar, es muy importante que tenga lugar esta reforma. Eso, sin lugar a dudas. Yo me distancio de estos hechos de violencia y de que además estos bloqueos, digamos, han afectado a terceros, a poblaciones enteras. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca. ¿A esta altura de la masacre también tiene que ver con esos elementos radicales, dices tú? Por supuesto. Ahí hay mucha infiltración de grupos que, digamos, afines o que apoyan al Magisterio, pero que se ha salido un poco la situación de control. O sea, lo que yo, digamos, me parece muy importante es mantener este diálogo. Es importantísimo que ya esté la Secretaría de Educación participando en este diálogo. Por supuesto que las autoridades están obligadas para empezar a mantener el orden y no esperar, digamos, hasta que las protestas lleguen a esta radicalización para hablar y para entablar un diálogo. Para ti, Julia, tú explicas parte de esta constelación lamentable que hemos visto en Oaxaca nuevamente, lo vimos en el pasado, en 2006, tiene que ver con la politización de las protestas, ¿no? ¿A qué te refieres concretamente con eso? Me refiero a la politización de la educación en general. Creo que en esta mesa de diálogo necesariamente tendría que sentarse la sociedad civil organizada y profesional. Además, ¿tú sentarías en esa mesa de diálogo a quiénes concretamente cuando hablas de la sociedad civil? Profesionalizada y organizada, que son quienes de principio gestaron la reforma, que eso está un poco perdido de vista en toda esta problemática. Son las pocas organizaciones civiles que tienen muchísima experiencia en educación, la cual no tienen muchos políticos que están metidos en esta mezcla, la cual no tiene tampoco el magisterio, una visión de educación a largo plazo en su mayoría de participantes, y es la sociedad civil organizada y profesional quien gestó la reforma en un principio, bajo la promesa de que se llevara a cabo como estaba planteada. ¿Paulatinamente? ¿Paulatinamente considerando los efectos de esta reforma y con los incentivos correctos que iban a tener los maestros que se integraran a esta reforma? Sin embargo, eso no ha sucedido. ¿Qué ha pasado que no ha sucedido eso? Pues ha habido posturas demasiado polarizadas. Creo que esta discusión se ha basado bastante en el poder y no en la educación. Y esta conversación se tiene que centrar en la educación, incluyendo la parte administrativa, incluyendo la parte pedagógica y incluyendo la parte de qué va a pasar con esas personas que perderán sus puestos una vez que se lleve a cabo la reforma y los tiempos en los que se lleven. Interesante. ¿Tú querías decir algo, Lorenza? Sí, a mí me gustaría decir que es cierto, hay organizaciones de la sociedad civil en México que han participado desde el 2005, más o menos, en la hechura de las políticas de educación pública en México. También hay grupos de especialistas como el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y otros. Sin embargo, yo creo que en esta reforma, esta reforma fue por un lado, obedece por un lado a una situación muy precaria de la educación en México. La educación en México tiene muchos problemas y los niños, muchos niños no están aprendiendo lo que deberían de aprender. El problema de la visión, creo yo, de ciertas organizaciones de la sociedad civil, es que dirigen toda su atención únicamente a los maestros. Y dan la idea de que es el maestro el culpable, digamos, entre comillas, de que los niños no aprendan. Lorenza, si entiendo bien, entonces tú no estás de acuerdo básicamente con lo que dice Julia. O sea, sentar a la sociedad civil sería todavía un problema más. No, yo creo que los primeros que se tienen que sentar son los maestros mismos. Porque esta reforma no se hizo tomando en cuenta a los maestros. Esta reforma la planteó el Estado, el sindicato y sus agremiados no participaron, y participaron otros grupos de maestros. Entonces, bueno, no es posible hacer una reforma educativa sin los principales actores. ¿Y cuál es su opinión respecto al real espíritu y objetivo de esta reforma educativa? Lo pregunto porque los maestros disidentes o rebeldes, llamémoslos así, básicamente denuncian que con esta reforma ellos van a perder sus puestos de trabajo y que está hecha medida de ellos para eso, para eliminar no solamente su puesto de trabajo, sino también con eso la influencia que tienen ellos mismos en las aulas de estos cuatro estados que son los más incendiarios respecto a esta reforma mexicana, que son Chiapas, Oaxaca, por supuesto, Guerrero y Michoacán. Eva Uzi, ¿qué dices tú? Jenny, yo creo que todo lo que hasta este momento se ha vertido en esta plática muestra esa complejidad del problema. Sin lugar a dudas que se tiene que hablar sobre el objetivo de esta reforma educativa. ¿Pero van a perder los puestos de trabajo los profesores o no? Bueno, eso es precisamente la seguridad que de alguna manera tiene que dar el gobierno federal en las negociaciones, o sea, ceder un poco. Mira, aquí hay dos partes que están en negociación y como en toda negociación alguien va a ceder a cambio de lo que está dispuesto a ceder el otro. Las posiciones son efectivamente muy duras, pero se tienen que sentar a negociar. Y sí, claro, hay que ofrecer una alternativa y que estos exámenes no sean punitivos. Esa es una de las exigencias del Magisterio. Pero que el debate lo tengamos en este punto no es trivial realmente, es porque el gobierno también ha denunciado este sistema de clientelismo, si lo ha citado, de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y el sindicato específicamente que es la sección 22, no concretamente, que es el más reaccionario. Gente que hereda puestos de trabajo, gente que el padre fue profesor y que lo es el hijo aunque no sea, en realidad no tenga la calidad docente. ¿Cómo se utiliza eso? Cuando el gobierno quiere poner fin a algo, no es algo después de todo, uno se pregunta, ¿es así cómo funciona la educación en el mundo? ¿Por qué México no? Bueno, ahí hay dos cosas. Es importante preguntarse por qué ahora, en este momento y por qué así. Creo que es una pregunta fundamental. Porque vienen las elecciones de 2018. Y entonces el gobierno defiende una reforma a la que muchas organizaciones civiles como Mexicanos Primero, el presidente de Mexicanos Primero dice, envenenaron, o Antonio Cerdán, que fue uno de los principales promotores de la reforma y fue el que estuvo con la coalición ciudadana por la educación desde 2010 para gestar una reforma que realmente fuera el cambio para México, ellos dicen, Aurelio Nuño envenenó la reforma. ¿Y por qué la quiere sacar así ahora? Resulta que él se manifiesta contra el CENTE y empieza a hacer todos estos recortes. ¿Qué es el CENTE, perdón? La Coordinadora Nacional de Trabajadores. Es el sindicato más reaccionario dentro de la Coordinadora de Profesores. Es la Coordinadora. Más radical. Más radical, exacto. Muy bien, es para que la gente que no es mexicana entienda realmente de qué estamos hablando. Pero se ha que hablar también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es... Está también el sindicato, pero ahora hablamos de la Coordinadora, que justamente hace poco se acaba de pronunciar en alianza con Morena, que es el partido de oposición de López Obrador, ¿no? Exactamente. Esa es una plataforma, un contexto político que es muy interesante. Vamos a seguir profundizando en esto, pero antes quiero ir a la nota y contarles que en medio de todo esto, el gobierno de México sigue evidentemente intentando ponerles las claves a este asunto. Quiere avanzar en una reforma educacional en la que ya hemos dicho, ha encontrado una férrea oposición en Oaxaca, o con lo que se pueda de ella. Hace unos meses quitó el control de la dirección regional en poder del sindicato y lo dejó bajo la Secretaría de Educación. Bueno, un gran paso, pero solo uno. Todavía está por verse quién ganará el pulso en Oaxaca, quién pagará el precio también, si va a ser el gobierno o los maestros. Por lo pronto, el Ejecutivo no olvida que, aunque México es uno de los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que mayor presupuesto designa para la educación, incluso más que Alemania, sigue siendo uno de los que padecen peor calidad a nivel internacional. Entonces, ¿qué hacer con la reforma educativa? Nos preguntamos. Vamos a la nota. Según la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, los maestros están preparados para todo lo que venga por si el gobierno federal decidiera usar la fuerza pública. Sin embargo, en la última semana han flexibilizado su postura ante la advertencia del presidente de despedir a los maestros que falten más de tres días a sus puestos y ante el anuncio de despliegue de las fuerzas de la Policía Federales. Los últimos enfrentamientos costaron la vida de ocho civiles. Pese a la instauración de una mesa de diálogo, el gobierno federal endureció la presencia policial ante el bloqueo y desabastecimiento de productos básicos. El gobierno cuenta con el apoyo del sindicato al que aplicó medidas anticorrupción. Lo necesita como soporte político. El Estado enfrenta a la Coordinadora de Maestros que se opone a la política de privatización que caracterizan las reformas. ¿Cuál es la posición de los distintos actores involucrados? ¿Qué pretenden los que rechazan la reforma? Bueno, básicamente a juzgar por lo que hemos visto es ganar la postura, ¿no? O sea, por un lado, ver muertos también están dispuestos, digamos, a llegar extremos que casi observamos en el año 2006, en la época de la presidencia de Vicente Fox en México. Del 2006 al 2016, para que vean que soy buena para las matemáticas, son 10 años. Y uno se pregunta en toda una década, ¿cómo es posible que México no haya avanzado en esto? Cuando tú hablabas al principio de la politización, ¿no tiene que ver eso también, primero, la urgencia de instaurar una reforma por parte del gobierno a puertas de una elección, sea como sea, at forces? Y por otro lado, también, oponerse a un cambio que México necesita. ¿No hay también aquí un tira y afloja intencionado de ambas partes que nos saca al país de, digamos, de este triste récord? Yo creo que habría que hacer un poquito de historia de cómo nace la coordinadora. La coordinadora nace en el 79 en contra de la dirigencia sindical. Es decir, la coordinadora es parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es un grupo de maestros disidentes. Este grupo nace como un grupo democrático, en contra de la dirigencia nacional autoritaria. Que era dirigida por Elvester Gordillo. Que era dirigida, presidida por Elvester Gordillo. Y hay que tomar también en cuenta que esta combinación entre Elvester Gordillo y el gobierno, bueno, fue Salinas de Gortari, a fines de los 80, principios de los 90, quien impulsó a Elvester Gordillo como lideresa del sindicato. Contemos quién era ese señor, por favor, para quienes no sepan. Muy importante. Contemos quién era ese señor, para quienes no sepan. Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. El Elvester Gordillo. El Elvester Gordillo. La lideresa del magisterio, que algunos expertos alemanes que yo entrevisté en su momento, bueno, es una mujer que siempre estuvo, digamos, pauteando con el poder político en México. O sea, ella controlaba el magisterio, es el magisterio más poderoso de América Latina en su sector, el magisterio. Y lo sigue siendo, ¿no? Bueno, sí, claro, sigue siendo. Por el número de miembros. Por el número de miembros, por supuesto. Más de un millón. Pero bueno, en aquel entonces esto era manejado con un clientelismo, como todo el mundo en México lo sabe. Y la lideresa fue una mujer corrupta que mandó, incluso se dice que mandó matar a opositores, ¿no? Gentes que no estaban de acuerdo con ella. Yo, algún experto alemán que llegué a entrevistar, la relacionaba con el crimen organizado. O sea, es una figura que ayudó a algunos gobiernos, a algunos presidentes a convertirse en presidentes. Bueno, pero desde ahí la cosa se instauró, se institucionalizó. Esa forma de hacer las cosas, dice usted, por eso citan ese antecedente histórico. Esa forma ya estaba institucionalizada. Desde que el sindicato nace, el sindicato nace auspiciado por el gobierno. Es decir, en México, y no solo el único sindicato, tenemos los petroleros, tenemos otros sindicatos que nacen con una relación corporativa entre gobierno y sindicato. Esta relación corporativa conviene a ambas partes. No es que unos sean los buenos y otros los malos. Conviene a ambas partes. Y utilizan ese corporativismo, es decir, ese sistema de yo te doy pero tú me regresas, para sus propios fines. Entonces, eso es lo que también ha sucedido a partir de que el Vestel... ¿Por eso no hubo voluntad política durante siete décadas? Si estamos hablando, durante siete décadas no hubo voluntad política para arreglar esto. Exactamente. Voluntad política o también vacío político. Uno se pregunta también cuál es la responsabilidad aquí, y no estoy hablando solamente del PAN, del partido del presidente Enrique Peña Nieto, estoy hablando del PRI, estoy hablando fundamental, perdón, déjeme terminar, y también del partido radical de izquierda, ¿no? Que son las tres organizaciones, digamos, tradicionales de México. Y lo pregunto por qué. Porque si bien hay uno que toma la decisión, hay uno que siempre hace oposición. Aquí esto se puede haber cambiado, no se hizo, ¿por qué no se hizo? Esta es mi pregunta, y cuál es la responsabilidad que tiene el PRI, concretamente lo que vemos hoy en Oaxaca. Ok, bueno, mira, durante los dos gobiernos del PAN, de Fox y de Calderón, esta relación corporativa tampoco cambió, es más, se hizo todavía más profunda. Y se hizo todavía más profunda al grado que en el sexenio de Calderón, el sindicato, bueno, a finales de Fox, el sindicato pudo formar un, el Vester, digamos, pudo formar un nuevo partido, el partido Nueva Alianza, que es el brazo político del Vester Gordillo como lideresa del sindicato nacional. Y después, en el sexenio de Calderón, el yerno del Vester ocupa una de las posiciones más importantes, que es la de la subsecretaría de Educación Básica, que es la subsecretaría que trabaja con todos los que estamos hablando ahora, que tienen tantos problemas. Solamente antes de pasar, porque quiero pasar al año 2008. ¿Qué pasó con la señora del Vester Gordillo? ¿Qué pasó con ella? Bueno, el Vester Gordillo actualmente está en prisión. ¿Por qué? Está en prisión por acusada de actos de enriquecimiento ilícito. O sea, que sí hubo escrutinio. Una cosa, pasemos ahora, saltemos un poco a la historia del 2008, cuando hubo este intento, hubo una reforma que estableció dos comisiones, una comisión mixta, dos comisiones, por un lado estaba el gobierno, por así decirlo, y por otro lado estaban estas organizaciones sindicales. Pero básicamente en ese punto México decide sacar del Estado la administración de la educación. Y el sindicato sigue siendo el que opera el poder, el que determina las plazas. Entonces, básicamente, estamos hablando en el Estado de Oaxaca, para que la gente no nos pierda. En ese momento, cuando se toman las decisiones, si miramos hacia el 2008, ¿cuáles son las responsabilidades políticas? Digamos, si miramos desde hoy a esa chance que hubo en 2008 de haber cambiado las cosas, quizás. Bueno, mira, en el Estado de Oaxaca en particular, lo que sí hubo, me parece que desde el 2006, todo este conflicto magisterial que fue reprimido por la fuerza, en el gobierno de Ulises Ruiz, que fue un gobernador del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, digamos que todo este uso de la fuerza y tampoco cero negociación con los maestros, yo creo que se viene arrastrando desde entonces y ha hecho que la coordinadora, en particular esta sección 22, se haya radicalizado incluso aún más. Entonces, tiene este antecedente. Yo creo que la gente en Oaxaca ya están hartas de los maestros. Tú mencionas dos cosas. Mencionas el año 2006, que es clave, y mencionas la gente en Oaxaca recién. ¿Qué diferencias estuvo, EFA, como periodista también que ha estado cubriendo muchas veces en México, y eso también es para ustedes, las diferencias que ven entre este estallido del año 2006, con este estallido que hemos visto ahora en Oaxaclan, en Oaxaca, este 2016? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se dice que este conflicto todavía podría superar la envergadura del que vimos en el año 2006? Bueno, porque ahora se está extendiendo a más estados. Pero tú dices la gente, o sea, parece que son más allá de los profesores los que están descontentos. Bueno, sí, porque por supuesto que han contado con el respaldo de la población, ciertos sectores de la población. Pero, sin embargo, otros sectores de la población están cansados ya, están desgastados. Entonces, están también hartos. En Oaxaca, en particular, estos bloqueos. Te lo pregunto a ti también, como mexicana. ¿Cuánto tiene que ver en esto que las escuelas mexicanas, y hablemos la de Oaxaca, hablemos de las escuelas del sector rural, un hijo, yo soy madre igual, un hijo vaya a una escuela donde no hay piso, donde no hay electricidad, donde no hay agua y donde no hay sanitarios. Entonces, cuando se habla del debate, y tú hablas de la politización del debate, ¿qué pie queda esto cuando yo te cito estos datos? Bueno, es un tema que se puede ver de una manera simple, en el sentido de que incluso se ve desde la sociedad civil y cómo fluye el dinero hacia los estados para la educación. Ese sindicato ha sido tan poderoso en todos estos años, que incluso las organizaciones, de las miles de organizaciones que se dedican a la educación, organizaciones civiles, profesionales, la mayoría no apoyan la incidencia en política pública por miedo a enfrentarse al sindicato. Y eso ya dice muchísimo. Por otro lado, incluso los donantes nacionales e internacionales te dicen, yo te dono si pones escuelas. Con el tema de pedagogía, maestros, no me meto. La culpa es de los maestros, no es del gobierno que no ha sabido invertir o canalizar bien en los recursos, porque los recursos están, está claro que México invierte. Los recursos están, pero estamos hablando de la transparencia en la nómina, estamos hablando de los abusos que comete también la coordinadora con los maestros. Estamos hablando de quiénes sí son maestros y quiénes no son maestros. Estamos hablando de uno de los estados más pobres de la República, donde de 100 alumnos que ingresan a primaria, al final 64 la terminan. De esos 64, 46 entran a la secundaria. De esos 46, 24 entran a la preparatoria. De esos 24, 10 empiezan la licenciatura y de esos dos hacen un posgrado. Estoy buscando el dato, pero no lo encuentro, pero me acuerdo perfectamente que todo el Producto Interno Bruto que dedica, la cifra que dedica México, que es más que Alemania, más que España. El 80% de todo ese dinero va a las nóminas que tú mencionas. Sí, y es que el primer problema, el 90, y es que el primer problema fue detectar, no se sabía en 2010 cuántos maestros hay. Las nóminas, perdón, para quienes nos sigan, son básicamente los sueldos de los profesores. Y todo, ¿ganan tanto? ¿Cuánto gana un profesor? Ni siquiera ganan tanto. O sea, ganan que... Escuché ayer que un profesor en Veracruz gana 7 mil pesos a la quincena. ¿7 mil en dólares? ¿Eso es dinero? Estamos hablando como de menos de mil euros al mes. O sea, una cosa es... ¿Menos de mil euros? Esa es la media. Muchos mil euros son 20 mil pesos. A ver, a ver, pero las cuentas no cuadran. Si todos los maestros ganan eso, entonces ¿a dónde se va la plata? Sí. Lo que pasa es que uno de los problemas fundamentales que ha cometido el gobierno es la falta de transparencia. Y hay errores garrafales que ha cometido el secretario de Educación, sobre todo en este conflicto actual, que ha sido, por una parte, perseguir a los maestros punitivamente, como lo mencionó Eva. Por otro lado, no dar una salida. Por otro lado, no ser transparente en cuanto a cómo se va a llevar a cabo la reforma. ¿No? Porque principalmente en cuanto a las nóminas, tenemos registrados... En 2012 había registrados en la nómina cerca de 90 mil maestros cuando en realidad... En la nómina, cuando en realidad el CEP, la CEP tenía registrados como maestros cerca de... Un poquito más de 50 mil. O sea, tenemos entre 17 mil personas y 50 mil personas que están registradas en la nómina como maestros, sin embargo, no están dando clases. Tú eres investigadora. Hay gente que no es profesora y, sin embargo, gana dinero. ¿Cómo se ejerciera como profesora en el estado de Oaxaca? Quizá en muchos otros estados también, no solo en el estado de Oaxaca, se les llama aviadores. Eso es grave. Y es algo que ha sido sumamente criticado y hablado y que debe determinar. Pero yo quisiera poner el énfasis en otro lado. El eje de la reforma es el mérito. Y yo creo que el mérito puede ser visto desde distintas perspectivas. El mérito, lo que privilegia a los más aptos, lo cual está bien. Quienes saben son quienes necesitan estar frente a grupo. Pero tenemos un país, México, que es absolutamente heterogéneo y desigual. Entonces, tú no puedes poner en la misma balanza a personas tan desiguales y con situaciones tan desiguales. Concretamente, tú apuntas a los maestros indígenas de Oaxaca. Entonces, en México, tú necesitas tomar en cuenta el contexto social en el cual se desarrollan estos maestros y, además, tomar en cuenta el contexto sociocultural del cual vienen los niños a los que ellos atienden. Otra manera de definir el mérito podría ser el conocimiento profesional, que es absolutamente necesario. Un maestro necesita saber lo que tiene que saber para poder enseñar. Pero aquí entramos al problema de las normales. Es decir, las normales son las instituciones de educación superior que forman a los maestros y que, desde hace muchos años, están en crisis. Es decir, las normales no están formando maestros que puedan o que sean capaces de responder a la situación actual de la educación en el país. Tienen muchísimas deficiencias y los maestros no salen bien formados. Y si estas normales están en un estado con precariedad socioeconómica, van a tener menor capacidad de formación. Eso provoca una desigualdad muy importante. Eso tiene que ver con la geografía, pero también con la administración de México. México es un país federal y eso no hay que olvidarlo. Cada estado se administra a sí mismo. Por eso no se puede comparar la reforma educativa mexicana con la de Chile, por ejemplo, donde también hubo oposición, donde también está el debate si se privatiza o no se privatiza, si es el estado el que tiene que cumplir la función. Pero, claro, ese punto que tú señalas me parece que es clave para entender lo que estamos viendo hoy día en México. Eva. Pero hay otra cuestión muy importante en toda esta discusión, que es la diversidad étnica. Hay que considerar que tan solo el estado de Oaxaca, creo que hablan como 30 distintas lenguas. Son 30 distintas culturas que, a su vez, también tienen sus ramificaciones. Entonces, ese es uno de los problemas, no solamente en la educación, sino en general en el desarrollo del país. ¿Cómo vas? No es lo mismo que Chile, o que si lo comparas con Alemania o con Finlandia. Aquí hay poblaciones relativamente homogéneas, ¿no? Pero, ¿qué haces cuando una población es tan diversa, tan culturalmente? Tú te vas a Chiapas, Jenny. Los tzolziles, los tzelsales, que son gente chiquitita, descendiente de los mayas en parte, ¿no? Te consideran extranjera, aunque vengas de la Ciudad de México. Eres para ellos, no hablan contigo. Los que salen de sus comunidades los consideran ladinos y los rechazan. Una especie de... se les ve como un poco de racismo, si tú quieres. Pero son sus costumbres. Sí, es típico también de las comunidades indígenas. Tenemos también allá en América Latina repartidas por todas partes. Yo, sin embargo, el tema de la heterogeneidad, la diferencia geográfica, las diferentes comunidades... México es un país muy diverso y eso lo complica todo. Entonces, ¿ustedes creen, están de acuerdo en que la reforma no ataca ese asunto? No lo aborda, no lo ataca, sino no lo aborda. ¿Están de acuerdo en eso, por lo menos? Yo quiero volver al tema y que la... Perdón, quiero sacar el limpio. ¿Usted está de acuerdo en que la reforma no aborda la heterogeneidad de México? Entonces, eso tú lo puntualizaste, ¿no? Es una deficiencia, entonces, del proyecto que vemos actualmente. Yo lo que tengo entendido... Yo creo que hay que matizarlo, ¿no? No se puede decir así, no lo aborda, lo aborda en una cierta medida. Sí, exacto. Pero no lo suficientemente, tal vez. ¿Qué es el reclamo de los maestros? El reclamo de los maestros es que no está considerada en esta reforma esa desigualdad. No está considerada suficientemente, no alcanza. Si tú mides a todos por igual, con el mismo examen, claro, entonces vas a dejar a mucha gente sin trabajo en esas regiones y eso es por eso, esa, digamos, incertidumbre laboral lo que está provocando estas protestas. Porque además, lo que, bueno, se sabe, ¿no? Estas comunidades generan un poco valor a la economía, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. No hay educación, la gente no se capacita, no tienen otras maneras de sobrevivir para ellos... A lo que más se oponen, me dice también mi productora Cristina Klein, que es un punto muy importante, a lo que más se oponen los maestros disidentes, los rebeldes, es a la evaluación de desempeño. Hablemos un poquito para que la gente nos entienda también de qué se trata de esa evaluación de desempeño que tengo entendido hacer una vez cada cuatro años, ¿no? ¿Qué es lo que mide concretamente esta reforma? ¿Qué es lo que quiere medir el proyecto que impulsa Enrique Peña Nieto a los profesores por igual? También a los profesores, a los maestros indígenas. ¿Qué es lo que quiere medir el desempeño cuando se habla de desempeño? Cuando se habla de desempeño se quieren medir muchas cosas, pero la reforma no solo supone un examen de desempeño, está acompañada de otros instrumentos también, de otros cuatro o cinco instrumentos diferentes. Pero centrémonos en la medición del desempeño. Se hace un examen a los profesores, que es a lo que en general se le llama la evaluación, es lo que ellos normalmente se refieren con la evaluación, porque también tienen que entregar una carpeta de evidencias de cómo trabajan en su grupo, etcétera. Entonces, este examen ha sido muy criticado, pero también ha sido muy trabajado las dos cosas. Tomemos en cuenta que este tipo de exámenes aparecen en el mundo a partir de las evaluaciones que hacen los organismos internacionales de la educación, llamémosle UNESCO, llamémosle OSDE, el Banco Mundial, el BID, la CEPAL en América Latina, etcétera. Es algo totalmente legítimo y es algo además necesario. Es algo que lo que pretende es allegarse de la información lo más fidedignamente posible que se pueda para a partir de los resultados poder tomar decisiones de política. Esto ha sido muy criticado y bueno, yo puedo entender desde mi punto, yo soy profesora universitaria y yo puedo entender, a mí me evalúan y tampoco me encanta que me estén exigiendo cada cinco años que yo tenga que presentar resultados de tal o cual manera. Yo puedo entender esta inconformidad porque yo también la he tenido. El problema es que es una manera, quizá no es la mejor, pero es una manera de saber cuáles son las fortalezas y las debilidades en este caso concreto del Magisterio Nacional. Otro problema es que está ligado, es punitiva, o sea, está ligado a una serie de sanciones. Si no pasa la segunda prueba puede perder el puesto. La tercera. La tercera. Ok. Son tres. Si no pasas tres evaluaciones consecutivas, el maestro no pierde su trabajo. Hay dos, hay dos acotaciones. Los maestros que cuando la reforma se puso en marcha ya eran maestros. Incluidos los profesores indígenas se mantienen. Incluidos profesores, directores, supervisores. Ellos se les retira de las aulas. Si no tienen la capacidad, digamos, para abordar los exámenes. O sea, se les da otro puesto en la administración o en otro lugar. Los de nuevo ingreso, los que están egresando de las normales, ya forman parte de la reforma. Entonces, a ellos sí, después de tres evaluaciones negativas, se les... Suena muy bien. Muchas gracias por toda esa aclaración. Pero uno se pregunta, entonces, constitucionalmente, ¿se está salvaguardando el puesto de trabajo? Entonces, estos profesores, digamos, que no se quieren someter a la evaluación, que son los del Estado de Oaxaca, y dicen, ¿dónde está en realidad? Si no se someten a la evaluación, quedan fuera. Son sacados del... Tienen que pasar por la evaluación. Es una exigencia. Es una exigencia que quedó en la ley y es una exigencia constitucional. Entonces, todos los maestros, en un lapso, no recuerdo ya, de cuatro años o cinco años, tienen que pasar por esta evaluación. Pero eso pasa en todos los países del mundo. Eso no tiene nada extraordinario. O sea, por ahí, digamos, se puede comprender perfectamente lo que quiere el gobierno, si quiere lograr aumentar o por lo menos avanzar en la cualidad, en la calidad de la educación. Quiere saber cómo está. O sea, el hecho de que te evalúen no quiere decir que estás mejorando la educación. Lo que estás haciendo es que estás acumulando información para saber cómo está la situación y entonces a partir de allí poder hacer políticas para mejorar la calidad educativa. Pero para mejorar la calidad educativa se necesita otro tipo de acciones que son a los que todavía no llegamos. Hoy en la mañana yo leía en el periódico, bueno, pero ¿y qué pasa con el modelo educativo en México? Todavía no se trabaja propuesto por esta reforma. Ya se tardaron, ¿no? Ya van tres años de la reforma y no se ha hecho. Entonces, no es que solo los maestros no den el ancho, es que también el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, han privilegiado esta área de la profesionalización docente, como se llama la ley, y de la evaluación, pero no han dado al mismo nivel o con la misma rapidez pasos para ir subsanando otras áreas que también están en la ley, ¿no? Como es, por ejemplo, la formación inicial y la formación continua, porque los profesores también están en la ley. Si no pasan una evaluación, un examen, tienen que ser acompañados por un supervisor o un técnico pedagógico que les vaya diciendo y les vaya mostrando y les vaya enseñando a mejorar la calidad de su docencia y la calidad de su profesionalización. Pero todo lo que nos dice Lorenza suena bastante bien y suena en realidad muy cercano a lo que están aplicando todos los países, en verdad. Uno se pregunta, entonces, desde ese punto de vista, qué posibilidades hay de modificar aquello que es lo que realmente están demandando los profesores. Los profesores demandan dos cosas, no la evaluación de desempeño y no la reforma al retiro total. Es que hay muchas posiciones, perdón, que son... Todo el mundo tiene razón, pero muy poquita, ¿no? O sea, se podría decir eso. Se podría decir que se puede comprender que alguien que está a punto de perder una plaza de trabajo de pronto diga, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? Se puede comprender perfectamente. El problema de haber apresurado esta reforma, porque yo quiero hablar de que la reforma no es que esté incompleta, no es que esté mala la reforma, es que no la pasaron como debía haber sido. Pero tú dices, ¿la apresuraron? ¿No te parece a ti que México está suficientemente, cuando uno ve el diagnóstico, la situación está suficientemente atrás de otros países? Sí, pero había un proceso junto con la reforma. Había un proceso de cómo se va a crear realmente una carrera magisterial de manera ordenada y había un proceso de cómo... Entonces, ¿qué pasa? El director de la Secretaría de Educación Públicas, que es Aurelio Nuno, le dicen, bueno, con esta reforma yo la voy a aplicar. Vienen las elecciones de 2018. Todo el mundo se está apresurando a ver quiénes van a ser los candidatos. Entonces, pasa la reforma sin pasar por el proceso, porque la reforma tenía que haber pasado. ¿El proceso ciudadano, en tu opinión? El proceso ciudadano, proceso con los maestros, cometió errores garrafales en cuanto a comunicación, de cómo comunicar, cuál va a ser esta reforma. La reforma que él está defendiendo no la supo defender tampoco ante la coordinadora. Entonces, ¿qué pasa? Persigue a los líderes de la coordinadora por los delitos muy similares a los que cometió el sindicato, pero al sindicato no lo toca, solo toca a los líderes de la coordinadora. Y aparte, deja que el sindicato comunique a la coordinadora cuáles van a ser los cambios y cuáles van a ser la reforma. De ahí se generan rumores, de ahí se regenera desinformación y entonces viene todo esto. ¿Y la instrumentalización política que tú denuncias al principio? Claro, es que cuando la educación se vuelve moneda de cambio político, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del poder o de educación. O sea, ahí está el punto. Y el punto es que si esta reforma se llevara a cabo como estaba planeada originalmente con los tiempos, trazando una carrera magisterial, dando oportunidades a quienes se vayan adaptando, lo que dijo Lorenza, los incentivos, basándose en los incentivos para cambiar un sistema de educación, porque es un sistema el que se tiene que cambiar. ¿Y quién se equivocó más en este apresuramiento que tú señalas? Eso es un apresuramiento del Estado. ¿Se puede hablar del responsable? ¿De quién? Del gobierno. Porque este es el proyecto estrella del presidente Enrique Peña Nieto. Pero es que no es de Reña Nieto, es un proyecto de la sociedad civil que la tomó el gobierno y que la apresuró como moneda de cambio, podemos decirlo. Eva Uzi, ¿hay un responsable al que tengamos que señalar en esta plataforma? Pues mira, yo he escuchado opiniones de... Yo lo que sugeriría es escuchar a los expertos que hay en México y que están discutiendo también el tema. Por ejemplo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, que dice que esta reforma sí es administrativa, pero falta, lo que dice Lorenza, faltan los contenidos. Yo diría que sí fue hecha al vapor, o sea, fue aprobada al vapor y que sería necesario hacer una reforma de la reforma y que se ponga a trabajar el Congreso. Entonces, ¿el presidente va a terminar su legislatura a lo mejor sin ver el final de su oposición? Yo creo que es una muy buena oportunidad la que va a haber el próximo lunes. Yo creo que es una oportunidad para el secretario de Gobernación que si tiene aspiraciones políticas, pues que es un desafío para él resolver esta crisis, pero yo creo que hay muy buenas opciones. Y para empezar, sentarse a negociar es lo primero. Nos quedan dos minutos de programa. ¿Tú ves, Lorenza, lo que ve Eva Uzi, esa oportunidad del próximo lunes? Es decir, cuando en esta mesa de diálogo se siente el gobierno, no se siente la fuerza de seguridad, sino se siente el magisterio nacional, es decir, todos los profesores, los profesores disidentes de Oaxaca, y se siente también la Secretaría de Educación Pública como corresponde. ¿Ves tú en eso una oportunidad el próximo lunes? Yo creo que sí, es una oportunidad que tiene que ser bien aprovechada. Pero yo creo que no solamente los profesores de la... Claro, el conflicto ahorita está con los profesores de la coordinadora, pero tendrían que sentarse los maestros a discutir esta reforma. Julia. Yo creo que definitivamente es una oportunidad. Ahí se van a probar las capacidades negociadoras también del gobierno, tanto del CENTE, porque ambos van a tener que ceder si quieren llegar a algún momento. Y yo, como dije anteriormente, creo que es importante incluir a la sociedad civil organizada y profesional, que está metida en temas de educación hace mucho tiempo, y que vino acompañando y promoviendo esta reforma de evaluación. ¿Hay alguien en esa mesa de diálogo, del que estaremos informando el próximo lunes, que desee eso que tú propones, de incluir a las organizaciones civiles y sociales en la mesa de diálogo? ¿Hay alguien de las partes que defienda esa línea de trabajo? No se ha planteado. No se ha planteado. No se ha planteado y yo creo que, desde mi perspectiva, no es el momento. Yo creo que son el magisterio junto con el gobierno quienes tienen que resolver primero sus diferencias para poder coadyuvar a que la reforma se modifique, se componga. No hay reforma perfecta, entonces, para que pueda funcionar y pueda seguir avanzando. Eva Uzi, lo último, sí al diálogo y no al uso de la fuerza de las calles. Por supuesto, los maestros no son delincuentes, los maestros hay que tratarlos bien, son el futuro de la nación de un país, la educación es, digamos, es el capital del futuro de una nación. Eva Uzi, Lorenza, Julia, muchas gracias por estar en este panel. Aprendí muchísimo, muchas gracias. Y gracias a ustedes también por sintonizar una vez más Cuadriga. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Esto es Toiche Vele, Cuadriga una vez más para ustedes, esta vez con México. Hasta pronto. ¡Gracias!